Si se hubieran hecho las cosas como debían hacerse en ese momento, seguramente hoy no estaríamos como estamos. Y lo tenemos entre nosotros al doctor Ricardo López Murphy. Ricardo, muy buenas tardes. Este es el programa de Jorge Enríquez, María Luján Batallán. Los saluda. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Estaba recordándolo a usted, ¿no? Cuántas veces hemos hablado, ¿no? En las últimas décadas, ya podemos decir. Y cuántas veces nos habló de cómo era el sistema para que funcionara y tuviéramos una economía en crecimiento. Bueno, de lo que usted dijo, nadie hizo nada, evidentemente, y así nos encontramos ahora. La pregunta fundamental es saber si esta es una crisis económica o es una crisis política. Ricardo. Yo creo que ambas, ¿no? O sea, hay un tema de gobernabilidad, de capacidad del equipo de gobierno de homogeneizarse y, digamos, poder llevar a cabo la gestión de gobierno sin, al menos sin roces y cruces muy ásperos todos los días. Y hay un problema objetivo de inconsistencia en las variables económicas producto de esa actitud populista de querer vestir una situación como no lo es. O sea, de disfrazar la realidad, de maquillar la realidad y al final los hechos son testarudos y se imponen y eso yo creo que es lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, la realidad implica que es insostenible la política y la artificialidad del gobierno y, por supuesto, en un gobierno débil, cruzado por las internas, quebrado por la... Si usted quiere, por el desafecto, es muy difícil pirotear una crisis de esta envergadura. La interna política es la interna del peronismo a la que asistimos desde el año 2003 cuando dirimieron una interna peronista, en definitiva poniendo al presidente que era Néstor Kirchner, que vamos a ser francos, en ese momento no conocía a nadie salvo los que vivían en el sur y no sabíamos cómo era y cómo gestionaba. Pero vivir la interna peronista es lo que nos pasa siempre. Nosotros vivimos la interna peronista, es como que no hay otra política y que la otra política que hay no es la que es elegida. Y esto también es preocupante porque nosotros le podemos echar mucho la culpa a los políticos, pero si no elegimos de la manera correcta, también tenemos esta consecuencia. ¿Usted lo considera así? Yo creo que estamos llegando al fin de esta etapa. O sea, a mí me parece que el relato kirchnerista ha colapsado, ya ha entrado en un terreno de descreimiento generalizado en la sociedad. Tanto es así que no tienen candidato y les cuesta encontrar a alguno que haga ese rol, ese personaje. Y creo que está llegando al fin el modelo cultural que nos dominó dos décadas. Por eso el riesgo que hay es que ellos salgan terceros. Es decir, una cosa que era inconcebible tiempo atrás en este nivel de descomposición que están es factible. Es algo muy destructivo lo que les pasa. Y yo creo que hay que estar mirando las alternativas que ofrece la oposición y ahí hay que ser bien cuidadoso porque para gobernar Argentina se va a necesitar un equipo formidable, no solo al nivel de la nación, sino a la ciudad, a la provincia. Y esto yo no veo otro que lo tenga que ir junto por el cambio. Pero bueno, ese va a ser el dilema de los próximos meses. Sí, ya lo creo que sí. Pero también el crecimiento de la figura de Milley es preocupante, me parece, para Juntos por el Cambio. Porque pareciera que recoge muchísimos votos de los desencantados del kirchnerismo. Yo creo que el recoge diferente fuente de voto asociado a una actitud de gran queja, de gran rechazo al sistema político vigente, al liderazgo vigente. Bueno, a los escándalos que ha visto la sociedad, que han ocurrido. Por eso creo que un gran desafío que tenemos es ofrecer candidaturas y gente que aguante el archivo, que pueda, digamos, que pueda demostrar probidad e integridad. Creo que eso va a ser un requerimiento enorme en los próximos años. Después de tanta insanía en materia ética y moral, usted necesita, como yo creo que necesita una sobredosis de libertad, de responsabilidad fiscal y monetaria, necesita una sobredosis de buen comportamiento. No es posible seguir en este camino que requiere un liderazgo que pueda reconstruir la confianza. Es difícil hacerlo con malhechores. Claro. Y usted cuando se refiere a los malhechores, ¿se refiere a quienes integran el gobierno? Bueno, efectivamente. Yo creo que ha habido, digamos, la vicepresidenta está condenada. O sea, tendrá instancias todavía de apelación, la condena no está firme, está condenada. Y lo más serio que ocurre es que el fiscal Luciani está pidiendo que le aumente la condena. Nadie pide que se la atenúe. Y lo hace con elementos de juicio que se han ido recabando en el propio juicio. O sea, no es un tema menor. Yo creo que la sociedad argentina, con tantos problemas que tiene, no le ha prestado atención a esto. Por ejemplo, yo le puedo decir, hay pocas personas que han leído las 1.600 páginas del fallo. Es un fallo muy denso. Creo que eso da la idea de una cosa de una extraordinaria gravedad. Y me parece que parte de la reconstrucción que hay que hacer es reconstruir el respeto por la ley, por la integridad, por la probidad. O sea, volver confiable el liderazgo. No es un tema menor. Sí, porque eso es lo que puede generar confianza. Ahora, ¿qué confianza van a tener los empresarios que no tienen regla de juego clara? Pero igualmente, ojo, porque mucho del cúmulo de empresarios que tenemos son quienes fueron los favorecidos por las obras del gobierno, tanto de este como el anterior, como el anterior y como el anterior. Digamos, como que siempre está en el medio esta cosa de vamos a ajustar, pero la mía no me la toquen, ¿no? No, a ver, yo creo que la verdad es que la Argentina hoy está sobreajustada. O sea, el puesto inflacionario ha pulverizado el nivel de vida. Yo creo que eso es muy fuerte lo que ha ocurrido y no me parece que se necesita una dosis adicional. Rebalanciar eso, ¿qué sería, recortar gastos? Bueno, pero eso inevitablemente, y recortar también la inmensa carga impositiva. Piense usted que una inflación como la que estamos yendo de 150, 200%, implica una carga impositiva brutal. Si usted saca la inflación, la sociedad argentina se va a sentir con una inmensa cantidad de recursos, lógicamente eso lo va a sentir los que trabajan, los sectores productivos, los sectores que están muy agredidos. El sector más parasitario de la economía va a tener que ser corregido y reincorporado al flujo productivo. ¿Usted cree que habría que sacar los planes, que es una medida? La gente dice, basta de planes. Tal vez no muy elaborado el proyecto, pero digamos, como que nadie quiere seguir pagando. Lo que yo diría es que hay que reconducir el esfuerzo de asistencia, como hizo el presidente Clinton en los 90, en lugar de asistencia para permanecer en el hogar, asistencia para trabajar. Es decir, reconvertir la ayuda hacia una ayuda hacia el trabajo, a la gestión social, a integrarse al mundo productivo. Y creo que eso será probablemente el desafío más grande del próximo gobierno, porque no solo es un problema fiscal, sino también es un problema de cultura moral, el de vivir del sudor de la frente. Es un problema de cultura ciudadana terminar con esas hordas clientelistas. Todo eso genera patologías en nuestra sociedad y eso lo tenemos que reconducir. Por supuesto que va a ser un esfuerzo y nos va a poner a todos en un trabajo exigente, pero yo creo que con una lectura muy positiva, si el país vuelve a producir y tiene una gran recuperación, se lo va a ver como una reforma muy valiosa, como fue la reforma a Clinton en los 90, que le dio muchos años de expansión. Usted acuérdese que Estados Unidos era famoso por su déficit, y Clinton terminó con una enorme superávit. Y eso fue en virtud de este cambio tan significativo que yo le menciono. Yo lo veo eso positivo, lo veo como un horizonte luminoso. Ahora, va a requerir firmeza, claridad, entender el problema, sobre todo transmitirle a la sociedad mucha esperanza, una esperanza racional. La esperanza de que, vueltos a una política con cordura, con sensatez, con racionalidad, vamos a volver a crecer y va a haber oportunidades para todos. Sí, que evidentemente con una inflación como la que estamos teniendo, ¿cuánto cree que se va a proyectar la interanual? No, la inflación va arriba de 150 seguro, lo que no sé es cuánto arriba de eso, porque yo veo que todas las tasas se están acelerando, si usted anualiza 8 va a estar arriba de eso, pero faltan las correcciones. Entonces yo digo, es muy probable que este año terminemos con una inflación muy alta. Y liberarse de eso va a ser un gran cambio y muy favorable. Bueno, ojalá que sí. Ricardo, para cerrar el tema económico y para ir al tema ciudad que me interesa, ¿cómo cree que, qué tendría que hacer hoy en día un comerciante que no tiene precios? Yo estuve acá por el centro, la radio queda acá en pleno centro, y veía que se sacaron todos los precios porque, es más, hay algunos lugares donde directamente no venden, porque no saben cuál va a ser el precio. Sí, yo no creo, a ver, yo creo que los episodios de ayer dieron una señal que no es la mejor, de gran incertidumbre. Yo tengo en la lectura que eso no es el contexto que debe tomarse como referencia. Sí debe tomarse como referencia que vamos a tener una altísima inflación. Pero me parece que esa cuestión que paralizó a todo el mundo, que fue saltos en la tasa de inflación espectacular, en la tasa de evaluación espectaculares, no debe ser el criterio que se debe usar. Claro, claro. Ahora, Ricardo, usted es candidato, precandidato mejor dicho, a jefe de gobierno de la ciudad. ¿Cuáles son las medidas que considera que se deben tomar de manera inmediata en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que lo que debe hacer la ciudad es reorientar su acción en la misma línea que he mencionado para el gobierno nacional. Yo he propuesto una baja de los impuestos que son encascadas, los impuestos a los ingresos brutos, que han dañado la matriz productiva de la ciudad y sobre todo a las pymes. Creo que ahí tenemos que ir hacia una rebaja que deberá calibrarse en una crisis financiera como esta. Yo voy a tener la prudencia que tengo que tener, pero digo, es muy claro para mí que hay que ir a un nivel de imposición. Hay que ir a menores regulaciones, hay que crear un clima donde la libertad sea muy clara y donde el gobierno sea menos intrusivo. ¿Como por ejemplo en qué área? ¿En qué área sería? Bueno, cuando el gobierno, para abrir un negocio en la ciudad, usted tarda una cantidad de días impresionante. Ah, sí, para hacer la habilitación. Usted tiene gestiones de autos con una frecuencia enorme. Esas cuestiones deberían ser más producto de una negociación entre las compañías de seguro y cada uno de sus clientes que una imposición de la ciudad. O sea, es lógico que la compañía de seguro está interesada en que el auto tenga las partes señaladas, hecha la revisión técnica, pero me parece que el nivel de instrucción que tiene el gobierno de la ciudad es exagerado. ¿Y con respecto al gasto? En negocios, en actividades, en requerimientos. Por ejemplo, mire, hay un famoso cuento que hace Lázaro y que es fantástico, que él ha ido a hacer como 200 trámites y ya tiene fotocopias de su serie de identidad porque cada vez que hace un trámite le piden una fotocopia. Es claro que en la modernidad, con la inteligencia artificial, usted no le puede pedir a los contribuyentes, a los conciudadanos, lo que ya tiene 200 veces presentado. Entonces, va a haber que avanzar hacia una digitalización que disminuya los requerimientos de la burocracia de la ciudad sobre los contribuyentes y sobre los ciudadanos. Este es el principio. Bueno, esto es bastante claro. Le hago dos preguntitas más. Su candidato a presidente, ¿cuál es el que usted apoya? No, yo he mencionado ya hace bastante tiempo atrás que me parece que es muy clara la competencia que va a haber en el punto por el cambio. Y yo me he pronunciado por la doctora Patricia Burrich y lo he hecho básicamente por dos atributos que son muy importantes. El primero es que ella tiene una gran convicción sobre la necesidad de una reforma profunda y me parece que eso es casi un requisito fundamental en este proceso que vivimos. No solo llevar adelante reformas, sino que estar convencidos que la reforma es la clave de la supervivencia. Y lo segundo, porque yo no me engaño sobre lo que va a ocurrir, es que va a haber momentos muy difíciles y eso requiere una valentía alindante con la temeridad. Si hay algo que hay que reconocerle a Patricia es que tiene sus atributos y eso también va a ser necesario porque aunque se gane por una diferencia abrumadora, el gobierno va a ser desafiado y es necesario que tengan la firmeza de impedir los desbordes en materia institucional. Así que esos dos atributos me parece que configuran el liderazgo que tenemos que tener. Por supuesto, si las cosas no fueran tan dramáticas como son, probablemente a otros de nosotros nos hubiera gustado competir. Pero la verdad es que la situación a nivel nacional es dramática y yo creo que dentro de la coalición opositoria se han polarizado las decisiones y mi apoyo va a ir por estas razones a la doctora Patricia Agustin. Buenísimo. Ricardo, un placer como siempre hablar con usted y bueno, vamos a ver si la ciudad lo elige, ¿no? Me parecería interesante. Vamos a ver, vamos a ver. Parece muy interesante que usted esté como candidato. Yo creo que tiene una campaña muy clara de propuestas de criterios para gobernar. Gane o pierda, va a prevalecer. Esos criterios van a ser inolvidables en la opinión pública argentina. Y también esa es mi contribución, porque uno tiene que pensar que la campaña electoral es una oportunidad ausente formidable y la tenemos que usar. Bueno, esperemos que lo entiendan entonces en esta docencia que quiere hacer. Ojalá. Ojalá. Bueno, muchas gracias. Un saludo, María Lago. Un beso. Era el doctor Ricardo López Murphy, 18-20.